Con el apoyo de Tecnoglass Y con el apoyo de Hotel Girasol en Barranquilla, Colombia Inglaterra, Darley Tu entrenamiento, el público, ¿te gusta un poco esto? Bueno Marco, yo nunca había hecho esto Pero bueno, tú sabes, yo estoy en esto Y con seriedad Y ya esperando, esperando que sea al menos el pesaje Para salir un poco de comer algo bien Y ya el sábado estar al 100% En un gimnasio de una leyenda como Ricky Hatton ¿Qué se siente estar aquí en este gimnasio? Bueno, bacano, bacano Un gimnasio bonito de este gran campeón Fue Ricky Hatton Y está con él ahí, bacano Yo creo que es emocionante Al principio lo veo en televisión Y estar aquí en su gimnasio, en su casa Es bacano Y con los espías, mira para atrás Y con los espías de Corolla que están allá Mira los espías que están allá Sí, yo sé, yo sé que aquí es de pie de Corolla Pero bueno Pero bueno, hay que ir Estamos listos, estamos listos Estamos esperando ya que suene la campana Darley, ya estábamos hablando con el profe esta semana Ayer precisamente Que hay confianza Te sientes confiado O sea, no confiado en la pelea Porque uno no tiene que estar confiado Pero te sientes confiado en tu preparación Te sientes confiado en lo que vas a agarrar Bueno, sí, yo vengo de Río de Román Estoy en casa Vengo a echarla toda Toda, toda es toda Y es inteligente Y meter los golpes que son Y sin miedo A mí no me da miedo pelear Uno dice Y que no hay que preocuparse por los referees Y que no hay que preocuparse por esto Estamos en Inglaterra La cosa es diferente O sea, venir aquí es difícil Y uno dice Bueno, yo hace mi trabajo Pero ahí también hay que estar pilas con esa situación Bueno, sí, hay que marcar la diferencia Desde el principio hay que estar Hay que ser inteligente Y ir marcando la diferencia poco a poco Hasta que te llegue la pelea Si un nocavo, decisión, lo que sea Pero el objetivo aquí es ganar como sea ¿Esa noche qué va a tener Antony Corolla De parte de Arley Pérez? Bueno, tiene que ponerse los pantalones bien puestos Porque yo estoy listo para Y siempre hago mis peleas Y soy un guerrero Y muy inteligente Que es lo más importante ¿Esa pelea de Maicelo Te dio confianza? ¿Mucha confianza para ahora Defender otra vez tu título? Bueno, yo siempre estoy listo Yo marco Sino que Bueno Hice una buena pelea Y ahora quiero hacer una mejor Entonces estamos listos Muchas gracias ¿Ahora qué le quiere decir a la gente De Bolsa de Colombia? Bueno, la saludo a mi familia A la gente de San Pedro Urabá A la gente que sigue a Bolsa de Colombia Que es el único medio Que se preocupa por el Bolsa colombiano Y bueno, saludos a todos Y que esperen una gran pelea Y ya casi ya quiero salir Apoyo de Tecno Glass Y Hotel Girasol ¿Tú has entrado a Hotel Girasol? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal es ese hotel? Es bueno, bueno Y es uno Es uno Del dueño del hotel Es una de las personas Que apoya bastante al boxeo No a control remoto Sino en vivo y en directo